Bueno, aquí estamos. Volvemos al punto de partida, que es también el punto del final de cada órbita. Es un punto arbitrario, realmente no tiene nada especial. Ya lo sabemos, lo han dicho muchos. No es un equinoccio, no es un solsticio, ni siquiera el perihelio. Es un punto, como cualquier otro, a lo largo de la órbita, que por convenio, en este consenso planetario, hemos decidido que es el punto del final de una órbita y comienzo de la siguiente. Bueno, ¿y por qué no? La ciencia está llena de convenios arbitrarios. Y un consenso planetario, creo que, sobre todo en estos tiempos, no es algo que debamos infravalorar. Vamos a esperar que en este año que comienza, pues haya más consensos planetarios, que sea un año para ustedes y sus seres queridos llenos de felicidad, con muchas cosas buenas. Esperemos que sea el año en el que por fin podamos decir adiós a esto, que haya muchas pausas para el café, para compartir con los buenos amigos. ¡Feliz 2022! Hola a todos, ya sabéis que soy de Alicante y me he venido a la playa para grabaros este tradicional vídeo de felicitación de Año Nuevo de Coffee Break. Estoy en Campello, aquí hacia este lado está Benidorm, hacia allá está la playa de San Juan, el Cabo de las Huertas y a mis espaldas el Mediterráneo. Estoy en Campello, testigo y escenario de tantos acontecimientos históricos, tantas culturas y tantas civilizaciones antiguas que ya sabéis que me gusta estudiar. Roma, Grecia, Creta, Cartago, Egipto y si nos vamos un poco más hacia allá, pues las costas fenicias. Y si nos vamos más aún, aunque no esté bañado por el Mediterráneo, el lugar donde empieza todo, Sumer. Empieza todo menos mi pasión y admiración por Coffee Break. Hace cinco años que escuché el podcast por primera vez y desde entonces es un honor para mí estar aquí y poder decir que formo parte de este equipo tan maravilloso. Lo que más me gustó fue el compañerismo, el buen humor y lo bien que explicaban todo, aunque a mí me costaba entenderlo algunas veces. Pues lo dicho, os mando un abrazo muy fuerte. Gracias a todos por estar ahí, por escucharnos cada semana y por todo el cariño que nos hacéis llegar por las redes. Un abrazo y lo mejor para el año nuevo. Feliz Navidad a todas las oyentes de Coffee Break. Feliz entrada de año y, por supuesto, próspero año 2022. Solamente me gustaría recordaros que hay unas conferencias de Carl Sagan en 1977 dedicadas a niños y a jóvenes y que se realizaron el 25 de diciembre. Son conferencias de Navidad, Christmas Lectures. Os recomiendo que las busquéis en YouTube o en otros canales de vídeo porque seguro que las disfrutaréis. Carl Sagan es un gran divulgador y son conferencias que merecen la pena. Y sin más, desearos felices fiestas y un próspero año 2022. Hola, amigas de Coffee Break. Desde la sala de control remota del telescopio anglo-australiano a Sydney, donde estoy pasando estos días de Navidad observando remotamente. Bastante afectado estos meses de verano en el hemisferio sur en la costa este de Australia por el fenómeno de la niña. Pero bueno, invierno en el hemisferio norte, por supuesto, y entrando ya en el año 2022. Por eso quiero desearos lo mejor para este nuevo año, que se cumplan todos vuestros proyectos, vuestras ideas y que tengáis experiencias bastante buenas para recordar durante el resto de vuestra vida. Y por supuesto, siempre insistiendo en que tomemos las decisiones pensando en la evidencia científica y en el contenido, pensamiento crítico y no en nuestras cosas tan raras que tenemos de vez en cuando, como nos guiamos por otras historias. Y bueno, pues nada, espero que nos podamos escuchar muy pronto de nuevo en La Onda y un abrazo muy fuerte desde Sydney para todas las amigas y todos los amigos de Coffee Break. Hola a todos y todos, yo soy Gastón Gilbet, les mando un abrazo para desearles feliz 2022 y espero que el 2022 sea lo más distinto que se pueda a estos dos años últimos en lo que hace a la pandemia. Pero que nos siga permitiendo, al menos, si queda algo, que quede la costumbre de que nos reunamos una vez por semana para hablar de ciencias. Se los agradezco mucho de parte de los compañeros y compañeras de Coffee Break y salud por eso. Y bueno, ¿qué nos ha dejado? Pues nos ha dejado pues como cualquier año, la verdad. Nos ha dejado momentos buenos, nos ha dejado momentos malos, alegrías, tristezas, un poco de todo. Esperemos que 2022 sea un año de alegrías, sea un año de cosas buenas para todos y sobre todo que sea un año de buenas noticias científicas y que podamos juntarnos todos los jueves para contarlas. Os espero allí y nada, feliz 2022. Un besazo enorme, ¿eh? Hola, Coffee Breakers. Un saludo aquí desde el invierno canario. Desearles muy feliz año 2022 y que podamos dejar atrás ya la pandemia, podamos volver a centrarnos en otras cosas y disfrutar un poquito más de la vida. Un abrazo fuerte para todos. El emperador Honorio y yo os queremos desear unos felices últimos días de 2021 y una buena entrada del año 2022. Niños, en serio, no seáis como Honorio. Honorio es un emperador muy malo. Realmente malo. No hay que ser como Honorio. Nunca como Honorio. ¡No me difames! ¡Eres una sabatija infunda! ¡Soy casi mil 600 años mayor que tú! ¡No dejas a gilipolleces! ¡Yo no he hecho nada! Eso digo, que no hiciste nada. Que estuviste vegetando en Raven a todo el rato y tomando decisiones pésimas. Continuamente. Así que, bueno, feliz de 2022. No seáis como Honorio. Niños, por favor. Amigas y amigos de Coffee Break, les quiero mandar desde las ventosas costas, desde la otra carta de la esfera en la que vivimos, topológicamente hablando, los mejores deseos para 2022. En particular, que no acabe el año sin, además de recibir las maravillosas fotos del James Webb, de tener ese retrato que estamos esperando de la silueta del Sagitario de Estrella. La criatura que habita el centro de nuestra galaxia y es quizás su razón de ser. ¡Feliz 2022! Hola, Cientófilas y Cientófilos. Espero que todo vaya muy bien el año que viene, que tengamos mucha ciencia, que todos los instrumentos nuevos que tenemos en el espacio funcionen correctamente, que haya muchos descubrimientos y a ver si este año la ciencia por fin prevalece. Saludos, Cientófilas, una vuelta más alrededor de nuestro astro rey. Espero que el año que viene sea mucho mejor, con mucha ciencia, con muchos avances en misiones espaciales, con resultados positivos, espero, con muchas vacunas y con mejor sanidad. Que les vaya todo muy bien y que nos veamos más. Espero que mis labores me lo permitan. Un abrazo muy fuerte.